Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Agradecemos al Banco Central de Reserva por estar en una emisión más con nosotros y aprender con toda la población de estos conceptos básicos de economía. Ahora vamos a hablar de algo bien importante, vamos a retomar los temas anteriores para decirles cuál será el tema de este día. Recordemos que los bienes tienen dos clasificaciones, que eran los libres y los económicos. También veíamos en los diferentes sectores cómo se interrelacionan todos estos bienes y satisfacen una necesidad. Ahora vamos a hablar que acerca de todos estos bienes también existe dentro de la economía una clasificación de sectores. Y está con nosotros Kenny Mendoza, economista, para decirnos de qué se tratan estos sectores económicos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí otra vez explicando, tratando de explicar temas de economía. Como bien lo ha comentado, hemos en programas anteriores contado a nuestros amigos que nos ven en televisión qué es la economía, cuáles son los agentes económicos, cuál es su función dentro de la economía. Y también hemos explicado que estos agentes económicos realizan funciones de producción y de consumo. Correcto. ¿Verdad? Y como bien lo dijo usted, también hemos explicado que los bienes que consumimos tienen una clasificación. El tema de hoy es explicarles a nuestros amigos que en la economía los que producen también se clasifican en lo que nosotros conocemos como sectores productivos. ¿Verdad? En este caso, normalmente nosotros los economistas clasificamos los sectores productivos en tres. Perfecto. El primero es el sector agropecuario o nosotros también le decimos sector primario. ¿Verdad? La característica principal de los bienes producidos por este sector es que principalmente los bienes que salen de este sector son extraídos directamente de la tierra. ¿Verdad? En este caso son bienes como el maíz, los frijoles, las frutas recogidas de los árboles. También está incluido en esta clasificación la pesca, el cultivo de abejas, el cultivo de árboles, ¿verdad? Todo es directamente extraído de la tierra. Perfecto. En el segundo sector o lo que conocemos como el sector de la industria manufacturera se caracteriza principalmente porque hay un proceso de producción. Ya hay una transformación. Así es. Entonces, en este sector entran insumos que como ya lo hemos explicado en programas anteriores, ¿verdad? Que son los insumos. Y cuando salen del proceso de producción salen otros bienes transformados, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver en el video que acaban de pasar las medicinas. Correcto. Usted entra en el proceso de producción insumos como productos químicos y luego salen pastillas, ¿verdad? O la ropa, entra tela, entran hilos, entran máquinas de coser y al final obtenemos ropa que nosotros ocupamos, ¿verdad? En el caso del sector terciario o el que conocemos como los servicios, este generalmente es más complicado de explicar porque los servicios es una clasificación muy amplia, ¿verdad? Y aquí entran varios. Exacto. Entonces, son servicios, por ejemplo, las señoritas que nos peinan en el salón de belleza, ¿verdad? Ellas hacen producción para el sector servicios. También lo hacen los servicios fúnebres, por ejemplo, las personas que son jardineros, las amas de casa, las señoras que nos... O los seguros de salud, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí entran los más complicados que incluso transfieren tecnología como, por ejemplo, los que prestan los consultores de aseguramiento de calidad, los servicios veterinarios, por ejemplo. Incluso los restaurantes podría ser, aunque nosotros estemos ingiriendo algún alimento, satisfaciendo una necesidad, pero es un servicio que nosotros adquirimos. Exactamente. Los servicios de alimentación, de recreo, de hospedaje en hoteles, todo eso es servicios. Incluso la actividad que normalmente se hace en los mercados, también es parte de los servicios. El comercio no hace transformación de nada ni extrae nada de la tierra, sino que simplemente hace el intercambio, ¿verdad? El servicio de ellos es ofrecernos y convencernos para comprar en el mercado. Mire, qué bien que usted nos da, hace la diferencia que existen estos tres sectores, porque hay personas que tienen la idea, pero a lo mejor tienen alguna duda. Y es por eso que nosotros nos fuimos a preguntarle a las personas qué entienden por sector agropecuario. Y vamos a ver qué nos dijeron. ¿Qué es lo que produce el sector agropecuario? Aquí en el país creo que su mayor producción se centraliza en el maíz y en el frijol. Y, digamos, una parte pequeña serían las granjas, avícolas y, digamos, las personas que tienen ranchos de ganado. Caña de azúcar, café y cacao. ¿Qué otra cosa? El maíz, maicillo. Trabajo, produce también la alimentación por medio de los animales que existen en el país y los diferentes tipos de agricultura que se pueden dar. Produce lo que se llama hortaliza, por ejemplo, productos lácteos, huevos, como dicen, todas las cosas, fruta, todo. Muy bien, agradecemos a las personas por su opinión y qué interesante porque hay personas que acertaron y hay algunas personas que aún tienen alguna duda. Uno de las personas nos comentaba los lácteos. Vamos a decir que los lácteos ya llevan una transformación porque lo principal es la leche de vaca y ya luego se transforma. ¿Eso sería qué sector? Cuando, en el caso, por ejemplo, de la leche líquida que nosotros nos tomamos ya en nuestra casa, ¿verdad? Que viene de alguna empresa, que la envasa y la pasteuriza, esa producción viene del sector de la industria, ¿verdad? Porque del agropecuario lo que extraemos nada más es la leche de la vaca, que luego la entregamos a la empresa para que esta empresa le ponga, digamos, algo adicional. Que son todos los químicos para que se preserve varios días en nuestra refrigeradora, ¿verdad? Entonces, ya no es la misma leche extraída de la vaca. Y ya luego, si lo queremos interrelacionar de una mejor manera, entra el sector servicio cuando ya se expone a la venta en los supermercados. Así es, así es. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo excelente de cómo es que los tres sectores se interrelacionan entre sí. Porque en el caso de la leche líquida, el sector agropecuario proporciona la leche extraída de las vacas, la industria, la pasteuriza y la envasa y el comercio en los supermercados la vende. Muy bien, ¿verdad? Qué bien, y nos gusta porque aquí aprendemos juntos al Banco Central de Reserva. Y nosotros también queremos hacerle una invitación a ustedes para que puedan visitar el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán del Banco Central de Reserva. Ponga muchísima atención a esa información. Visita el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, que cuenta con tres salas de exposición, donde podrás conocer la historia de la moneda en El Salvador, nuestra colección de billetes y monedas de Colón, así como la historia del Banco Central de Reserva de El Salvador. Te esperamos en la segunda calle Oriente, número 225, San Salvador. Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, creando un espacio cultural para todos los salvadoreños. Muy bien, estamos de regreso y quiero recordarles antes de poder seguir conversando con Kenny sobre el kit que ellos nos traen para que usted pueda llevárselo a casa. Lo único que tiene que hacer es marcar el 21-32-10-10 y decirnos qué entendió por estos sectores económicos. Ahora, Kenny, me gustaría que habláramos un poco de cómo se interrelacionan estos tres sectores. Estamos hablando de agropecuario, sector industria y sector de servicios. ¿Cómo podríamos hacer un ejemplo? Bueno, ejemplos hay muchos, ¿verdad? Porque en realidad en el movimiento económico los tres sectores se están interrelacionando todos los días. Pero, digamos, para poner un ejemplo de la relación que hay entre el sector agropecuario y la industria, puede ser la caña de azúcar. Como bien lo dijo una de las personas a las que le preguntaron en el sondeo, él expresó la caña de azúcar si efectivamente se extrae del sector agropecuario. Entonces, es normal que nosotros en la época de la corta de caña veamos las rastras llenas de caña. Correcto. Esas rastras van a un beneficio, ¿verdad? Y entonces lo que se hace ahí es a un ingenio, perdón. ¿Qué ingenio? En el ingenio lo que se hace es moler la caña y darle un proceso para que esta se convierta en azúcar, ¿verdad? Entonces, ese proceso ya es parte de la industria manufacturera. Esa azúcar, igual que en el caso de la leche, pasa a los comercios para que nosotros podamos comprarla. Entonces, esa es una relación que hay entre el sector agropecuario, la industria y el comercio. Correcto. La industria, por ejemplo, se relaciona con el resto de sectores porque, por ejemplo, en la industria se producen productos químicos que son útiles para el sector agropecuario. Como, por ejemplo, las medicinas para los animales, los productos, los abonos para las plantas, ¿verdad? Todo eso viene del sector industrial. Y para los servicios, proporciona, por ejemplo, productos de limpieza para aquellas personas que su trabajo es hacer limpieza en edificios u otro tipo de trabajo que necesita productos químicos. Entonces, el tercer sector es bastante relacionado con el resto, ¿verdad? Entonces, este último sector, como le dije al principio, es tan amplio, le da servicios a los hogares y le da servicios a las empresas. Servicios como, por ejemplo, de contabilidad, abogados, de servicios empresariales, al resto de sectores. Perfecto. Vamos a seguir con esto, pero vamos a recibir una llamada porque ya tenemos a Guadalupe en línea para comentarnos qué entendió de este tema. Hola, Guadalupe. Ay, Guadalupe, perdimos la llamada. Bueno, pero es bien importante lo que usted nos estaba explicando porque recordemos que si nosotros tenemos un restaurante, necesitamos, por ejemplo, el pollo, la carne para poder ofrecer nuestros platillos. Ahí ya estamos relacionando. Tenemos otra llamada. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, Rosa. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola, Rosita. Queremos saber qué entendió de este tema. Eh, este, algo, algo confuso, ¿verdad? O sea, pero para mí lo primario es lo, 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 lo. Lo que no ha tenido ninguna transformación y que cultivamos. Lo que, o sea. Dígalo con sus palabras, Rosita. No tenga pena porque aquí estamos para eso. O sea, que la, lo, lo, lo que, lo, 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 los sectores, no, o sea, de que lo, 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 ay, no, no. No tenga pena. Usted diga. Por ejemplo, cuando hablaron de la leche, ¿verdad? Sí. Que lo, 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 lo primario hace lo demás, la economía. Correcto. Y usted no está equivocada, Rosita, porque lo primario ya nos comentaba, eh, Kenny. Y que es todo aquello que nosotros cultivamos, ¿verdad? Y luego esto sufre una transformación y ya se va al sector industria para transformar, valga la redundancia, el producto que luego vamos a consumir y aquí entra ya el comercio. Vamos a tomarle los datos, no nos vaya a colgar, Rosita. Gracias. Bueno, y de eso se trata, perder el miedo, participar, ¿verdad? ¿Que ni alguna conclusión que les podamos dar a las personas acerca de estos sectores económicos? Sí, eh, solo para que quede la idea clara, ¿verdad? Sí. En todos los países y en la economía salvadoreña la producción de la economía se clasifica en tres sectores. El primario, que es el sector agropecuario, el secundario, que es la industria manufacturera y el tercero, que son los servicios, ¿verdad? Y, eh, valga ser la aclaración que una de las funciones más importantes del Banco Central es medir todos los meses cómo se comportan estos tres sectores en la economía salvadoreña. Muy bien, entonces queremos agradecerle al Banco Central de Reserva por estar con nosotros en esta, eh, en esta mañana y poderle explicar a las personas cómo se hace toda esta clasificación y cómo los temas también anteriores vienen, pues, relacionándose. Así que gracias también a ti, Kenny, por darnos toda esta explicación y a las personas por participar. Vamos a esperarlos en la próxima emisión del Banco Central de Reserva. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Café y Economía con el BCR, un espacio en el que te presentamos lo que debes saber sobre economía y finanzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.